1, 2, 4, 2, 2, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Quiero contarte en mis sueños que me levantes a ver Sus típulos lugares tan lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas, por favor Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Vamos Oye, ¿hay crisis económica en este país? Parece que a algunos les va muy bien Es cierto, habemos personas que tenemos trabajo Personas que no en este país Pero por ejemplo, a los guerreritos Aunque perdieron vergonzosamente ante sus colegas mexicanos Acá parece que no les ha afectado en lo económico Porque es el cumpleaños de Alejandra Baigorria ¿Y qué le ha regalado su novio Zahid Palau? Nada menos que un carrion de la marca Louis Vuitton Valorado en 2,300 euros O sea, aproximadamente 11,000 soles 11,000 soles es un regalazo Un soberano regalo Que un novio tuyo que se dedique a ser chico reality Y te regale 11,000 soles Pero wow, que novio tan generoso, tan atento Oh, qué bonito novio Pero a quien no le ha gustado nada el regalo Y lo vio por las redes sociales Es a la madre del hijo, de la hija de Zahid Palau Ella dice que si bien es cierto Que si bien es cierto Él ha visto eso en las redes sociales, esa noticia Pero ellos tienen un juicio por alimentos Que hasta ahora no se ha resuelto aún Y ella sigue esperando que Zahid Palau cumpla con lo que ella le está pidiendo para su niña Ah, y por cierto, no eran las bambas, ¿ah? Ese era, porque están de moda las bambas Sheila las ha puesto de moda Pero Zahid le regaló la firme Ah, no, esa es una Louis Vuitton firme No ¿Es en serio? ¿Qué es? ¿Qué es? Está riendo el Louis Vuitton ¿Qué tal regalazo que le hizo Zahid Palau a Alejandra Baigorria Por su sapo verde número 33 Teniendo como detalle nada más y nada menos Que una maleta viajera Horizon 55 De la marca Louis Vuitton Que vale más de 11 mil luquitas Cifra que le causó gracia a la madre de su pequeña Le estará yendo bien, pues qué bueno El proceso sigue y a pronto se define en octubre, felizmente La mamá de la hija de Zahid, Alesca Zambrano Vio las historias de Instagram de la Baigorria Ganándose con la bendita y costosa maleta Cuando ella tiene una batalla legal con el guerrero Al que le pide le aumente la pensión de alimentos para su pequeña Según Alesca, el portachón estaría forrado con sus emprendimientos Indicando ante el juzgado que el estilo de vida de Zahid es muy elevado Por lo que habría pedido, según una fuente de ceviche Una suma que llegaría a los 4 mil soles mensuales como manutención Tema que se resolvería ya muy pronto Audiencia de saneamiento, prueba y sentencia Para el viernes 22 de octubre próximo del año 2021 A horas 12 y 30 AM Pero este regalo que llenó de alegría a la Baigorria Demuestra que Zahid sigue derramando miel por su gringa Que ni bien abrió su obsequio Lo lució para sacar pica al resto Es su problema, es su vida, es su plaza ¿Y a ti alguna vez te ha regalado una maleta tan cara? No, jamás No solo fue el detalle de la maleta lo que regaló Zahid Sino que al llegar al depa de la Baigorria en la madrugada de hoy La sorprendió con un detalle romántico Más sorpresitas, amor Qué lindo Mira Me encanta Esta relación sí que va en serio Porque la hija de Zahid saludó a la Baigorria Presenta, se suena hermana de Alejandra Pero Ale, al llegar a la edad de Cristo También fue agasajada por su familia esta mañana Que le dio la jorobita Imagínense lo que habrían preparado para la Baigorria Si hubiera ganado aunque sea un punto en México Tremendo regalo el que le hizo Zahid Palau a su rubia Rompiendo el chanchito para gastar más de once mil lucrecias Demostrando que no es catima para engreir a la Baigorria Por lo que nos imaginamos que el día que le pida la mano La sorprenderá con la verdadera roca Y así por fin Ale pueda cumplir Su deseo más ansiado El matriz suicidio Y también está la niña Con ella también la lleva la niña La hija de Zahid a felicitarla A saludarla a la Baigorria Que está el regalo Yo he visto que ninguno de estos novios chicos reality Regalan así de esa manera tan Digamos tan generosa Y cuando llegó a la casa Le había preparado todo un detalle romántico Le había puesto fotitos lógicamente Que tuvo que tener la colaboración Y la cumplicidad de alguien Porque definitivamente nadie puede estar en dos lugares a la vez Pero tenía todo ese lugar O sea que Zahid está bien templado De la Ale Baigorria ¿No? Cuidado nomás porque ella ya cuando ve ese tipo de cosas Va a empezar a pedir matrimonio Se va a proyectar ¿Cuántos años cumple? Treinta y tres años Treinta y tres años ya Bueno y sigue siendo chica reality ¿Verdad? Bueno De verdad que hemos visto muchas de las maletas que lucen Algunos Alguna gente mediática Gente televisiva Que son No son Digamos Firmes ¿No? Son Bambas Y es fácil de reconocer En algunos casos Es fácil de reconocer Pero esta Lo que vemos a simple vista Es que si es realmente Una Carrión Louis Vuitton A menos que sea una copia Digamos muy exacta Pero Si Si es cierta Porque ahora las copias hasta vienen en las cajas Y todo eso De China Hace unas Unas copias bastante bien parecidas Pero parece ser auténtica Se la trajo además Vino desde México Ahí donde perdieron Y donde Los hicieron puré Los guerreros mexicanos Bueno Ella vino cargando Su carrión ¿No? Exhibiendo Su regalazo Por supuesto que no le ha sentado nada bien A la ex de Zahid A la mamá de la hija Nada Bien Ella está exigiendo que Zahid le pague Cuatro mil soles mensuales Y próximamente El próximo mes Ya se va a dar la sentencia Sobre este caso Pero bueno Nadie le quita lo bailado La baigorria Le regaló Zahid Palado Su Su tremendo Maletón Pero Volvamos a Y siguen Los detalles Sobre lo que es La noticia El embarazo De Casandra Sánchez De la Madrid Novia de Davis Orozco En España En Madrid Exactamente Donde ellos están pasando Estos días Y donde viajó Davis Acompañado de su novia A pasar su cumpleaños Pues Siguen saliendo Los detalles Esta vez Jessica Newton Subió El día en que a ella Le dijeron Que iba a convertirse En abuela Fue el día de la madre Una sorpresa Por el día de la madre Le prepararon un video Le dijeron Mira te hemos preparado Un video Por el día de la madre Ella pensó Que era un video familiar De muchas ocasiones De cuando sus hijos Eran pequeños ¿No? Pero sin embargo El video Lo que realmente tenía Eran imágenes De la ecografía Estaba preparado Para que ella Descubriera A través de este video Que se iba a convertir Por primera vez En abuela Que se iba a convertir Por mi Cause we were just kids When we fell in love Not knowing what it was How could I give you Gracias YOLO 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 Sí, realmente muy, muy, muy emotivo. Yo ya había visto este video antes que ella lo publicara, pero sí, muy emotivo. Todo, lloran todos, Tammy, su hermana, la abuela, Miranda, ¿no? Y el papá, Fernando, que es chocho, va a ser un abuelo muy, muy chocho, sin duda alguna. También se emociona y va a abrazar a Davis, que Davis y Cassandra le habían preparado esa sorpresa a Jessica y él estaba grabando para mirar las reacciones de todos, ¿no? Y ahí cuando Fernando, después de abrazar a su hija y a su esposa y abrazarse todos, se dirige a felicitar a Davis, ¿no? Esta es una publicación que ha hecho hoy Jessica porque ha pedido de su hija y de su yerno. Ellos querían mantener la decisión en el más estricto privado, ¿no? Y como ella como mamá, pese a que se moría de ganas por decirlo y divulgarlo, pero tiene que respetar lo que quiere su hija y eso era lo que su hija y Davis querían, ¿no? Y bueno, ¿qué otro material han posteado hoy día? Ah, esto es cuando están en Alicante y se reúnen con la mamá de Fernando, la abuela de Casey, y le hace un regalo muy bonito. La abuela Teresa de Casandra le regala ropita de cuando Fernando, el papá de Casandra, era un bebé, ¿no? Lo que tiene ahí son unas chaquetitas, unas camisetas de lino, de manga larga y de manga corta, que pertenecieron a Fernando Sánchez de la Madrid, el papá de Casey, cuando era un bebé. Entonces fue un detalle bastante también emotivo porque la abuela le pensó que ese era el mejor regalo para su nieta que ponerle cuando nazca a su criatura la misma ropita que alguna vez usó el abuelo, ¿no? Bueno, lindos detalles y sobre todo muy emotivos y la pareja de novios ha estado muy, se ha sentido muy querida, muy arropada por su familia paterna. Ah, por cierto, también ya Davis y Casandra mostraron por primera vez la pancita. Ahí está, en esta toma que se hace, ¿no? Le hace un primer plano a la pancita, que por supuesto parece más grande de lo que en realidad es, porque está mostrando un primer plano, un selfie que se hace, ¿no? Hay otra imagen más que ellos hayan posteado hoy, ¿sí? Bueno, ellos también han posteado hoy día fotos ya en familia, donde están pues terminando ya de celebrar el cumpleaños de Davis. Pero bueno, seguramente que Jessica ha prometido seguir posteando más videos y seguramente vamos a seguirlos viendo. Pero bueno, hemos hablado con Pamela Franco. Así es. Porque claro, parece que todos en la productora de la YICE, tanto en su programa del sábado con el programa de las mañanas, donde la hija conduce, pues quieren de todas maneras hacer el gran chongo con Cristian Domínguez y con las ex, con Bania Blu Dao, que fue su ex hace muchísimo tiempo, hasta ella ha salido a decir eso, y con la chica que dice que tiene un nombre, ¿no? La chabelita, la chabelita que dice que tiene un nombre, que por fin la llamaron como artista. ¿Artista de dónde? Pero bueno, la llamaron y ella, bueno, hoy que estuvo ya Cristian Domínguez, también tuvo un intercambio de palabras con su jefa, Etel. Su jefa que es así muy, ay, matalas callando, pero que a la hora de la hora es igualita a su madre. Siempre por ahí lanza su frasecita de esas que lanza la cantinflas cada vez que quiere fastidiar a alguien. Y a veces la gente se le pasa esas cositas, pero a nosotros no. Pero bueno, hablamos con Pamela Franco, que por cierto fue bastante rotunda y contundente respecto a lo que está haciendo la chabelita, mejor dicho, la chica que no tiene nombre. ¡Qué misterio, qué misterio que tendrá! En exclusiva nuestra nueva Pinky Friend, escuchó ceñito, sí, nuestra nueva Pinky Friend, Pamela Franco, no se le movió ni un pelo para parchar a la chabelita, que jura y rejura que ahora tiene nombre propio. ¡Ay, qué chistosa! No hay que ser realistas, no es como que yo te diga, ay, me han llamado a mí al programa porque, bueno, hay un montón de cantantes que cantan hermoso y todo, ¿no? Me llevaron porque, bueno, ahora estoy la pareja de Cristian y, bueno, hay que asumirse lo que ese es, ¿no? Pero bueno, pues sí, si se quiere sentir bien así, se siente. ¡Ah, su pamelita es de las nuestras! Entonces, Pinky, ¿cómo te quedó el ojo cuando la sin nombre se atrevió a decir toda canchera que saludaría hasta con besito al papá de tu princesa si se lo cruza? ¿Qué? ¿No viste? No te preocupes, acá te hacemos el favorcito. Si él está acá, normal, si me entrevista, también no tengo ningún problema. Los saludo. Hola. Te voy a ser franca, ni me va ni me viene. Las cosas que si yo digo que algo me incomoda es cómo lo llevan. La cacha, el doble sentido, yo creo que está de más. Ya no hay niñas, no hay acá quién te va a defender. O sea, todos somos mujeres, somos hombres grandes, hechos y derechos. Y ya sabemos que si decimos algo, lo que trae. Te lo quiero para un... No, no, jamás me corro. Al contrario, el tema de la familia es muy importante. Todos tenemos familia, es que el tema de la familia no hay como bandera, no hay que levantarlo. No hay nada de malo que se junte un ex cuando ya no pasa nada, normal. El tema aquí es que yo creo que Cristian no asiste, no asiste el programa, creo que de repente es porque sabía lo que se iba a provocar con ese encuentro. Porque si la otra persona lo llevaría por un lado profesional, ahorita su baile y todo lo que tú quieras, no hay ningún problema, pero sabemos que eso no va a pasar. La tiene clarísima, que cómo es que divinas, Pinky. Por las puras, la chabela no fue con su perro al programa de Ethel, sabía lo que iba. Bueno, un ex no es para hacer todo un show, porque la verdad que un ex lo tenemos todos. O sea, es algo súper simple y de todos los días. Yo creo que las personas involucradas lo deberían manejar de otra manera, un poquito más sutil, más tranquilos. Pero, Pamelita, no puedes pedirle peras al Olmo. Si el único recurso que tiene la chabela para estar vigente es hablar del padre de tu hija. Si no fuera por él y por la chabeliada que le metió a la tarazona, a las justas su vecina de la tienda la ubicaría. Aunque, ¿será que la bailarina hablará todas las galas del cumbiambero? Yo creo que era su oportunidad de brillar por lo propio. O sea, ya. Porque ya lo manchó, pues, con todo esto. Toma mientras, Chabelita, Chapa, esa flor que te lo ganaste con mérito propio. Y gracias a que ahora formas parte del show de la hija de Dios, Pamela, también le metió su chiquita en la YC y su programa. Bueno, es inevitable que hay cositas que se escapan de mis manos, también de las manos de Cristian. Pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo a mí le afecta a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar. Y hay cositas que sí, no soy de piedra. Ay, Pame, ¿pero tú crees que tú dices que Pinky Gisela no se había dado cuenta que eso podía afectarle a tu princesita? Ya pues, abre los ojos, Pamelita. Tú eres su Pinky cuando le conviene porque cuando no, junta y le sonríe a las ex. Yo vi el programa, la verdad que yo no tengo nada que opinar. Yo creo que es televisión. Yo no soy quien para decir a las personas lo que tienen o cómo tienen que manejarse. La señora es una profesional, ella sabe cómo se maneja. En ese momento, mírame, como me causó risa. Ya después lo que vino, sí, ya un poquito como que me sacó de onda, la verdad. No cabe duda que Pameñita está abriendo los ojos y se está dando cuenta que la rubia no le importa si eres su Pinky con tal de hacer show. Bienvenida a la televisión blanca de la Pinky Gisela. Bueno, clarísima Pamela Franco, clarísima. Y tiene razón cuando dice que no les importa finalmente porque están haciendo un show. Y parte del show es que Cristian tenga algún tipo de interrelación o comente o hable sobre la Chabelita o sobre Vania Bludao. Pero que haya que se genere ese tipo de controversia y de polémica. Como dice ella, poco le puede importar a algunas personas que ella esté dando de lactar todavía a su bebé. Y que eso le genere a ella una molestia, un fastidio y que eso lo tenga que transmitir a su criatura que está lactando. Porque ella está viendo el programa de televisión. Pero bueno, a las señoras cristianas eso parece que les importa tres pepinos, ¿no? Para eso no hay cristianismo que valga. No, no, no. Para eso no. Porque también te la han visto como reclama y es un poco que dice, o sea, es una amenaza. Y tú trabajas aquí. Tú tienes que venir. Venga quien venga, tú tienes que estar. O sea, esa es una amenaza. O sea, si tú no vienes, te vas a quedar sin trabajo. Y no se puede a nadie someter a un tipo de, digamos, de confrontación que no desea y que desee evitar. ¿Qué es lo que les dijo hoy día Cristian Domínguez a las santurronas de su programa? El que tiene la verdadera correa siempre aquí, abusan de mi correa. ¿Quién? Yo. Yo no me pico, no, nada. ¿Por qué no vino ayer, compadrino? ¿Por qué no vino ayer? Si no voy a ir el sábado, entonces, o sea que la diferencia con la mañana, ¿cuál es? Es lo mismo. Como cuando... Pero acá tú trabajas, el sábado tranquilita. Ah, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, tengo la invitación justamente. Yo vengo tres veces por semana y tú me he agradecido por eso. Pero cuando se torna personal y se torna que yo evito... Te corres. Te corres. No, por el tema de respeto. No, no. Jamás me corro. Al contrario. El tema de la familia es muy importante. Bueno, realmente hay que tener mucha correa para ir y después de que te hacen esa celada, de que te quieren hacer que caigas, que pises el palito y tú todavía al día siguiente vas y las enfrentas y todas te dicen, Ah, bueno, los sábados, el sábado te invitan, pero aquí tú trabajas, dice la cachorra de la Yise. Y bueno, por algo es su cachorra. Ella tiene que... Algo tiene que haber heredado de ella. No, por nada. Es su hija. Así que ahí le manda, ¿no? Y él dice ese palapasa tratando de explicarles, pero no, yo tengo una familia, mírenme. Por primera vez en la vida quiero hacer las cosas correctas, no quiero faltarle respeto. Y en vez de ayudarlo, más bien quieren ponerle en la tentación otra vez lanzarlo a los leones, que siga siendo la nariz más chingüengüenchona de la cumbia. No, que siga. Y él quiere borrar esa imagen, porque al parecer ha encontrado una mujer con la que ha encontrado estabilidad emocional y de pronto quiere hacer las cosas correctas. Porque en esta vida, cuando uno tiene un compromiso, todo es cuestión de decisión. Es una decisión personal. Las personas decidimos comprometernos con alguien y decidimos de manera madura serle fiel a esa persona. Decidimos que nuestra relación esté basada en el respeto mutuo. Entonces, esas son cosas que de pronto la Y se no entiende. Son cosas que menos van a entender las otras dos que están ahí. Y la hijita esta tampoco. Entonces, porque eso es lo que demuestran. Poco conocimiento de la vida, por más que las otras le doblen la edad a ella y otra que le doblan la edad a Etel. No, pero tampoco sabe nada de la vida, porque de repente nunca ha tenido ese tipo de relación de la que pueda hablar, de la que pueda saber. Entonces, cuando uno no ha tenido escrúpulos en la vida personal, ¿no? Ya me van entendiendo. Menos uno puede estar dando cátedra, pues. Ay, ¿por qué no viniste, compadrito? ¿Qué te corres? No, pues, no estamos en un chiste, no es un juego. Las relaciones personales, ya por más que uno sea persona mediática y todo lo demás, y que estemos expuestos a nuestra vida particular, privada, está expuesta, todo el mundo quiere saber qué hacemos, qué no hacemos, si estornudamos, si no estornudamos, si dormimos, con quién dormimos. Bueno, perfecto, pero cuando uno tiene una relación a la que aprecia, valora y que quiere conservar, sobre todo eso, que quiere conservar más allá de los tres años que todos hemos dictaminado, que él parece que es una especie que decíamos modus operandi o comportamiento repetitivo, pues si él quiere, lo va a lograr. Todo es cuestión de que uno se lo proponga. Así son las cosas. Todo en esta vida implica trabajo. Las relaciones también son trabajo. Hay que ponerle punche, si no, pues se van por el desagüe. Así que, espero que hayan entendido, ¿no? Hay una más, a ver, ¿qué dice? ¿De cuál es el factor? A eso voy. Te dan el nuevo Guachimán 3 o 4, con Isabel Acevedo o Bania Brudal. Por favor. ¿Tú aceptas? Si es un tema, por más que sea un trabajo, si el junte o lo con quien yo voy a actuar tiene o tendría que ver con un tema personal, o por ahí se va a tornar, no trabajaría ahí. ¿Por qué? Porque no me interesa hacer un show o un trabajo que se torne con mi vida personal o mi pasado. En el caso de Bania, por ejemplo, no habría ningún problema en ese sentido. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Porque justamente se ha manejado bien de manera personal. Es que, ¿qué van a entender, pues, Cristian? O sea, nosotros todos somos libres de decidir qué hacer, dónde ir. Claro, y ellas dicen, ¿pero por qué no lo puedes hacer? Claro, si te ofrecen un papel con la chabelita o con la otra, ¿por qué no vas a aceptar? ¿Cómo no vas a aceptar? Todos tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca. Pero cuando decidimos no hacer algo por voluntad propia, porque con eso lastimaríamos a una persona a la que amamos, eso se llama respeto y se llama compromiso. Nadie nos obliga. Lo hacemos porque queremos darle a esa persona el lugar que tiene a nuestro lado. ¿Entendido qué chumanacho? Estoy explicando con manzanitas, ¿ah? Más claro, nadie. Entonces, eso, a ver si lo podrían entender las huequitas. Lo que está tratando de hacer, nosotros hemos sido tan críticos con Cristian Domínguez, nos hemos burlado, lo hemos zampallado, lo hemos confrontado, pero creo que ahora su postura está bien, está correctamente actuando. Entonces, ¿para qué le vamos a insistir a que se comporte como lo que era la nariz más chinbengüenchona de la cumbia? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ustedes lo prefieren infiel porque así les da réditos, así les da rating. Ustedes prefieren que, como en todas las temporadas que él participó, siempre tenga un enredo con alguien. Eso es lo que quieren. Él ya no quiere, pues. No le da la gana. Ya escucharon a la Pinky Friend de la Yise. La Pamela Franco ha dicho, ya, no. No, que bailen, hagan lo que quieran, pero porque se tienen que seguir trepando del ex. Eso es irrespetuoso. Eso es llamarse no tener valores ni principios. Es que a la hora que la gente quiere trepar, que quiere sus dos minutos de fama, no tienen asco. Hay gente que no tiene ningún tipo de parámetros. Pero bueno, hablando de otra cosa, hablemos de otro tipo de desagüe. Porque lo que está pasando en San Juan de Lurigancho, de verdad, que es algo que no solamente le compete a la gente de la farándula que la está pasando mal. Hay 75% de familias que viven en el distrito más poblado de Lima, San Juan de Lurigancho, están sin agua. Sin agua. Y esto ya viene hace años. Esto viene desde el 2019, en que una tubería matriz ya sacó, se rompió y todas las calles se llenaron de aguas residuales. Era asqueroso, no solo el olor, no solo la contaminación. Bueno, Sedapal ahora le ha pasado lo mismo. Otra vez el aniego, otra vez las aguas residuales por todo San Juan de Lurigancho tuvieron que suspender el servicio de agua. Y Sedapal no se da abasto. Sus puntos de recolección de agua no se dan abasto. La gente no tiene para tomar agua. Están pagando un sol por un baldecito, 20 soles por un cilindro. Los mototaxistas, los tricicleros que están llevando el agua porque la gente no puede cargar tantos baldes, están cobrando lo que les da la gana, 15 soles. Y hay gente en muchos asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho donde no llega absolutamente nada. Hay gente que tiene que caminar, bajar cerros de cerros para ir a conseguir un baldecito de agua. Gente que tiene criaturas y que no tiene, en muchos casos, un trabajo. Quienes están ahí de nuestra farándula y nos cuentan lo que ellos están pasando. Daisy Araujo y Jordi Jauría nos dicen que no pueden ni siquiera cocinar en sus casas. Y tienen, como en el caso de Jordi Jauría, hijos que la están pasando mal. La escasez de agua que se vive en San Juan de Lurigancho tiene a más de un millón de vecinos preocupados, indignados, molestos. Y entre ellos, también hay personajes de Chollywood. La vedette Daisy Araujo vive en carne propia al estar varios días sin agua potable. Solo tiene por las mañanas, cuando la compra del camión cisterna que llega a su barrio de las flores. Cinco días sin agua. De verdad que es increíble, es horrible no poder tener agua. Todo está cochino, todo está sucio. Hoy compré para cocinar, pero sin embargo no voy a poder cocinar porque no hay agua. El agua que compré hoy día afuera está sucia. Miren acá, es un agua sucia que no se puede cocinar. Entonces voy a volver a comer en la calle, voy a comprar comida para comer. Además que no se puede lavar, mira esta agua, que es para el baño. Cuatro soles nos ha costado esta tina de agua que es sucia. No se puede ni siquiera lavar un plato. No podemos ahora en pandemia, tenemos que lavarnos todo el tiempo las manos, bañarnos. Mira acá mi baño, todo es cochino, todo es sucio y apesta. Entonces uno no puede ni siquiera orinar. Las duchas, bueno, eso es de anteriormente, ¿no? A veces queda en el caño un poquito, pero como no le he abierto no hay nada. Acá, nada. El agua que al menos para atrapear el piso lo guardamos para echar al baño. Porque no podemos tener la casa sucia ahora en pandemia. Mira el baño, mira el piso, cómo está. Así estaba toda la casa. Mira, miren, toda esta ropa se me ha acumulado. Tengo acá dos tachos de ropa. Si justo el sábado que iba a poner a lavar, se va el agua, se me corta. Tengo todo acumulado, está apestando. Mira, las lencerías, la ropa del gimnasio, todo sucio, todo. Pero los baldes que Daisy había llenado por cuatro soles cada uno no son suficientes. Y lo que le indigna es que no es agua limpia. Por eso, salió a buscar agua que pueda usar para su aseo personal y la higiene de su casa. Caminó seis cuadras y encontró un camión cisterna que por unas monedas llenó sus recipientes. ¡Ay, ay, ay! Un camión con agua. ¡Uy! Señor, ¿cuánto está el balde de agua? ¿Un sol? Ya. Por fin. ¡Ay, gracias a Dios pude conseguir dos baldecitos de agua! Pero esta agua no sirve para cocinar. Esta agua solamente sirve para lavar los baños. Al menos. Esa suerte no encontró el reguetonero Jordi Jauría, que junto a sus pequeños esperaban esta tarde poder abastecerse de agua. Pero el camión solo pasó y los dejó con las manos arribas y con las esperanzas derrumbadas. ¡Ay, papá, agua! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Ay! Se acabó el agua completamente. Ya tenemos prácticamente cuatro días sin agua. Yo vivo aquí con tres hijos. Somos cuatro personas. Esta es la única olla de agua que tenemos para cocinar. Tenemos la ropa acumulada, tenemos los permisos sin lavar, tenemos que usar datos descartables, tenemos que usar vasos descartables porque ya no hay agua para lavar. No se puede ni siquiera usar agua para limpiar porque la poca agua que tengo me sirve para bañar a mis hijos. O sea, que mis hijos no pueden estar sin bañarse. Yo tengo como tres días sin bañarse, hermano. Yo me pregunto hasta cuándo vamos a estar sin agua. Hay niños, hay ancianos, hay gente que necesita agua. Y en plena pandemia, se da pal, no podemos estar sin agua. Así como estos personajes de Chollywood, muchos vecinos están sufriendo en San Juan de Lurigancho. Cinco días que aún no se puede reparar un añiego. Cinco días donde ya no cae ni una gota de agua. Y los dueños de los camiones cisterna se aprovechan de este momento. Una situación que es constante en el distrito más poblado de Lima y que parece no tener solución. El distrito más poblado de Lima y el que además tiene un alto índice de pobreza porque así como Daisy y como Jordi Jauría, ellos viven en la parte baja que pueden por lo menos, digamos, conseguir agua más rápidamente. Pero ¿qué hay de los asentamientos humanos, incluso de aquellos asentamientos humanos que hasta el día de hoy no cuentan con agua y desagüe? Ellos ya están acostumbrados a comprar el agua de los camiones cisternas. Pero ahora no están subiendo los camiones cisterna porque se quedan abajo vendiendo el agua, se les agota en un 2x3 y se van y los dejan sin este líquido elemento tan vital. Hay gente que no tiene para comprar el agua, para transportar el agua. Es realmente un drama. Los vecinos de San Juan del Urigancho que están sufriendo esta falta de líquido elemento desde el 4 de septiembre y recién les ha dicho Cedapal que este domingo 12 van a volver a tener agua. Tantos días sin agua y no se ha podido hacer absolutamente nada. Son 10 días en que el Estado realmente es inoperante frente a una crisis de esta naturaleza. El alcalde de San Juan del Urigancho, he leído, que le ha pedido al presidente que declare esta zona en emergencia, que saque al ejército, que le lleven agua. Los bomberos han ayudado, ha llegado el ejército con un par de cisternas. Cedapal tiene unos puntos que realmente resultan insuficientes. Las colas son larguísimas. Deysi, Deysi, buenas noches. Qué drama tan terrible que están pasando ustedes en San Juan del Urigancho. Ya hemos visto que tú eres una mujer afortunada respecto a otros de tus vecinos. Porque tú por lo menos tienes para comprar el agua, tú no estás cocinando en tu casa, puedes comprar tu comidita. Pero otros de tus vecinos supongo que tú has visto gente que la está pasando muy mal. Así es, Magali, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por el espacio que nos estás dando en tu programa. Pues sí, nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles. Y lo peor, Magali, que es constantemente, no es de recién. Hace unos meses atrás también estuvimos como más de un mes y medio sin agua. Y lo peor de todo, que el recibo nos viene más caro. Pero nosotros fuimos a hacer un reclamo y nos dicen, no, si no pagas, te cortamos el agua. Así de simple. De lo que nos venía, por ejemplo, digamos, 200 soles de agua nos incrementaron a 250, 280. Es demasiado caro. Hoy en la mañana salí a comprar agua. Y sin embargo, los camiones de agua, como dices tú, ¿no? Gracias a Dios pude conseguir esta tina de agua. Pero nos venden agua sucia. No se puede cocinar. Mira, yo tengo acá, todo está cochino. Y ahora en pandemia no se puede estar sin agua. Pero, ¿por qué no se puede? A ver, explícame algo que no entiendo. Lo que, el agua que venden los camiones cisterna, ¿por qué no se puede consumir? Luego de hervirla, por ejemplo, ¿cómo haces con el agua del caño? No, porque es un agua, no es agua clara. Si tú lo puedes apreciar, yo tengo en la tina, todavía me queda, es agua sucia. Mira, si lo pueden ver, no es agua clara. Yo hoy día quería cepillarme los dientes, lavarme la boca, pero sin embargo el agua era muy fea. Es horrible, no se puede. Pero, Daisy, de repente debe ser que hay diferentes tipos de agua que se está distribuyendo o vendiendo. De repente algunas empresas de camiones cisterna están vendiéndoles agua que no está apta para el consumo humano. Pero de repente hay otras que sí. ¿Cómo se diferencia eso? Porque yo estuve averiguando ahora y me dicen que sí, que hay unos que los sacan justamente de otras zonas de Lima, justamente de los, de estos sistemas de agua, de estos pozos que tiene Cedapal. Ya, posiblemente, pero ¿cómo saber, como dices, cómo saber cuál es el camión que te vende agua limpia para poder cocinar? Estos días yo estoy comiendo en la calle porque, mira, tengo anteayer, he podido cocinar, pero tengo la olla sucia todavía, ¿no? Y si tú lavas un plato, una olla, tienes que guardar esa agua para echar al baño. Y es, es de verdad terrible estar pasando por esto. Mira, son una semana que estamos sin agua, yo tengo todo sucio por acá, mira. La ropa, los baños, todo está cochino. Mira la, los hogares, bueno, tú eres una mujer que vive solo, solo con tu hijo, pero imagínate los hogares que tienen tres, cuatro niños, ¿no? Que tienen al esposo que va a trabajar, que llega con la ropa sucia, ¿cómo hacen? Y además, de repente, sitios o casitas donde solo hay un baño, no hay agua. Esto va a hacer que mucha gente se contamine, ¿no? Y que también el COVID se siga propalando. Exactamente, es justo eso yo decía, ¿no? Las colas para comprar un balde de agua son inmensas. Hay que hacer muchas colas, ir a los parques a recibir agua, a comprar agua, pero sin embargo, la gente que está más arriba en los cerros, ¿cómo hacen? No tienen para cocinar. Y la plata no alcanza tampoco, porque hay mucha gente sin trabajo y que no tienen para comprar un balde de agua. Cuatro soles un balde de agua es caro. Claro, los comedores populares que están en los asentamientos humanos de San Juan del Urigancho, ¿cómo estarán haciendo para proveerse de agua? Ellos que le dan, por ejemplo, muchos de los comedores populares, le dan gratis la comida a ancianos y a niños, y que cobran, pues, dos, tres soles por un plato de comida, por un menú, ¿cómo harán para poder comprar el agua y tener que seguir, digamos, vendiendo a un precio modesto, módico, su menú? Sí, es muy difícil, es triste, de verdad, ver a tanta gente. Yo he visto hoy día, por ejemplo, la gente llorar pidiendo agua y cuando no alcanza, te dicen, no, un baldecito nada más, no te puedo dar más, no te puedo vender más agua, tiene que alcanzar para todos. O sea, es medido. Qué terrible, ¿no? Y diez días así. Qué barbaridad, qué inoperancia del gobierno central, qué inoperancia de la municipalidad de San Juan del Urigancho, la de la municipalidad de Lima, no poder atender una necesidad tan básica. No estamos preparados para desastres de esta naturaleza. Y esto ya ha pasado. En el 2019, ustedes sufrieron un aniego semejante. Y si hasta ahora no se han arreglado esas tuberías matrices, como debe de ser eso, pues sin duda alguna es culpa de quienes manejan esta empresa del agua, de Serapal, sin duda alguna. Pero también de un gobierno que permite este tipo de cosas. Me dicen, algunos pobladores me contaban ahora, que estas tuberías también no se han cambiado. Tienen más de 40 años. Entonces es lógico que se vayan rompiendo por ciertas zonas. Y termine en esto. Exactamente. Yo vivo como a cinco cuadras del tren y toda esa recta, todito, 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 los tubos están sobresalidos. ¿Cómo no se van a romper si ni siquiera están tapados? Y eso es algo que la empresa de Serapal hasta el día de hoy no lo da solución. Esto no viene de ahora. Yo vivo acá en San Juan del Urigancho ya como 22 años y siempre tenemos el mismo problema con el agua. No tenemos agua. Pero sí, para cobrarnos, tienes que ir a pagar, sí o sí, nada más. O si no te cortan. Es increíble. Terrible, de verdad. Terrible, terrible, terrible realidad, Daisy. Terrible. Yo tengo, Magali, yo tengo un hermano que vive de acá, de mi casa, un poco más arriba, más o menos para un cerrito. Sin embargo, a ellos creo que pasa una vez a la semana. Porque antes mi hermano tenía que venir acá a mi casa, a mis sobrinos a bañarse, porque arriba pasa muy poco el agua. Imagínate, una vez a la semana. Y ahora en esta pandemia... Dramático. Sí. Exacto. Ahora en esta pandemia tenemos que lavarnos. Todos tenemos que hacerlo. Y cómo pretenden que lo hagan si no les dan agua y si no les llevan una solución a este distrito tan populoso. Nuestra solidaridad con el distrito de San Juan del Urigancho y con sus pobladores. Algo tenemos que hacer. Y es el distrito más grande, Magali. Así es, exactamente. Magali, es el distrito más grande de Lima. ¿Cómo es posible que tanta gente estemos ahora? Y es el distrito al que todos los políticos apelan. Cuando están en campaña, todos van a San Juan del Urigancho a prometerles el oro y el moro. A la hora de la hora, cuando ya llegan a su purul, cuando ya llegan a la presidencia, cuando llegan al cargo que han postulado, pues se olvidan definitivamente de los más necesitados y de los más pobres. La historia de toda la vida en la política peruana. Gracias, Daisy, por habernos permitido entrar a tu casa y ver un poco la realidad de cerca de lo que están pasando, no solo Chollywood, sino toda la gente de San Juan del Urigancho. Y bueno, ahora un consejo. Si consumiste medicamentos en exceso, pasaste mucho tiempo sin comer o comiste ciertos alimentos como comidas picantes, cítricos, frituras, café, té, y esto te ha generado una sensación de quemazón o ardor en la boca del estómago, toma Acibasic. Acibasic alivia rápidamente la acidez, el ardor y el reflujo. Gracias a su efectiva fórmula que protege las paredes del estómago hasta por ocho horas con Acibasic, podrás seguir con tu vida sin ningún malestar. Acibasic, el experto contra la acidez. Vámonos un corte y regresamos aquí. Te presentamos el nuevo Gloranta Propollo y Miel. Te ayudará a calmar, aliviar y protegerte. ¿Se imagina lucir unas pestañas largas, gruesas y oscuras sin necesidad de extensiones? Te presento el increíble Serum de Nex que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas. Solo debes colocarlo todos los días con el fácil aplicador en la línea de las pestañas y listo. En unas cuatro semanas, tus pestañas más largas, más gruesas y más oscuras. Y ahora también puedes pedir Nex Cejas. Prueba Nex, tu nueva mirada en un mes. Bueno, ya comenzaron nuestros cantantes a realizar sus tours y sus giras musicales. Marisol ya se encuentra en Europa por diversas ciudades reuniendo a nuestros compatriotas que estaban ávidos de escuchar su música y de ver en persona, de manera presencial, a sus artistas preferidos. Marisol sigue en esta línea de presentaciones disfrutando del cariño del público que corean todas las presentaciones, cada una de sus pegajosas letras. La cantante Marisol cruzó el charco junto a su magia, buscando un mejor norte para beneplácito de los peruanos que viven en el viejo continente y que volvieron a recordar sus temas cortavenas, temas que abren la sed hasta al más zanahoria. La faraona de la cumbia ya con sus dos vacunas contra el COVID-19 que son requisitos para viajar a España llegó el 27 de agosto al aeropuerto de Barajas para iniciar su tour llevando en su maleta la ilusión de reencontrarse con su público. Ya estoy aquí en Madrid cantándoles todos mis éxitos, esto será en Sala la Cantera en Leganés. Marisol, la faraona de la cumbia. ¿Qué nos sirve a la basura? ¡Cantalla, no quiero verte en canalla! ¡No me hagas nada más no me hagas nada! ¡No me hagas nada más no me hagas nada más no me hagas nada más no me hagas nada más! ¡Eso! ¡Cantalla, no quiero verte en canalla! ¡No me hagas nada más no me hagas nada! ¡No me hagas nada más no me hagas nada más! ¡Cuántos despechados juntos! ¡El lugar está que revienta! Así como el vestido rojo de la cumbia espera que ni bien terminó el concierto, al día siguiente jugó a este restaurante perucho en Barcelona para sacar a las gitanas que lleva adentro. Cantamos, cantamos y dice, no sufras más que, viendo mi rostro, mis hermanos se puso a decir, que mi vida está marcada para sufrir. Este restaurante al principio cumplió con las medidas de bioseguridad solicitadas, pero a medida que la chiclayana cantaba sus temas de desamor, a la Pipo le interesó tres pepinos los protocolos, por lo que se tuvo que poner un cordón humano para que no se le tiren encima a Marisol. Nuestra crianza peruana es otra, entonces te dicen siéntate y si te gusta la música te dicen en tu sitio, pero después no puedes, cada rato yo estaba siéntese, 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 pero hay momentos que ya no se puede. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente todos están vacunados. La norteña el 29 de agosto siguió su tour La Escobita en Milano, frente a cientos de peruchos que llegaron con la bicolor bien puesta, hasta el centro esportivo Visconti, dispuestos a ser embrujados por la magia de Marisol, que está para bailar y para gozar. Mira nuestra bandera, como flamea nuestra bandera hermosa. Hermosa la roca y blanca. La hayan tosado también, ahí está nuestra hermosa bandera. Marisol también tuvo tiempo para visitar la Catedral de Milán y algunas tiendas más. Es que también se da sus gustitos. Marisol el sábado la rompió en Roma y el domingo causó furor en Firenze. Y es que ella demuestra que es una gran cantante, demostrando que su escobita aún barre bien. Y yo soy muy llorona y cuando yo veo a una persona llorar en el escenario, pues me hace llorar porque siento lo que esa persona debe sentir en ese momento, estar lejos de su país, de su familia. No hay duda que Marisol la está siendo linda en el viejo continente, gracias a que sus canciones son parte de la vida misma, parte de nuestra música Lorcha, de esas que se escuchan mejor con una chela en la mano. Bueno, Marisol la ha vuelto con fuerza y qué mejor que al otro lado del charco. Bueno, la está pasando bien, creo que los artistas están comenzando a ser contratados en algunas partes fuera del Perú y están tratando de, digamos, reencontrarse con ese público que los estuvo esperando todo este tiempo muy ansioso. Y bueno, Tula Rodríguez ha hablado sobre Gino Barbieri, con quien nuestras imágenes la mostraron almorzando, compartiendo un momento en un restaurante. Gino Barbieri fue un ex productor televisivo que tuvo un romance con ella. Era eso Vox Populi y ahora parece que el ex ha vuelto a reaparecer en su vida. Sin embargo, ella lo niega tajantemente. Dice que él no está con ella, ella está sola y que sigue soltera. Y en cuanto a todas las preguntas que me han hecho miles de que si estoy con mi ex y regresaría con un ex o algo, no estoy con mi ex. No tengo una relación con nadie y eso de visitas a escondidas, no hay ninguna visita a escondida. No tengo por qué esconderme porque no estoy haciendo nada. Y en cuanto a las especulaciones de una relación cuando mi esposo ha estado, eso tiene que ser probado ilegalmente. Ojalá que lo puedan hacer. Bueno, eso se refiere a las declaraciones de la ex de Gino Barbieri, madre de su hijo, que decía que este chico que trabaja en Miami como mozo en un restaurante, que al parecer recibe a carendejo, es muy hospitalario con sus amigas como la mamacha, como Tula, y ella afirmó que tenían, tendrían ellos, se veían o tendrían algo que ver desde hace ya buen tiempo. Pero bueno, cada uno es dueño de sus declaraciones y de lo que dicen. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, absolutamente. Pero lo que sí es cierto es las imágenes que mostramos de ellos dos, digamos, viéndose. No sé si será cierto que ella se queda en el departamento de... Eso creo que no lo aclaró, ¿no? Porque lo que ha dicho esta chica es que también ella, así como carendejo, como la mamacha que viajan allá, se quedarían en el departamento de Gino cada vez que viajan a la ciudad de Miami. ¿Qué más dijo Tula? ¿Qué galán? ¿No hay galán? No hay galán. ¿Cómo? Más bien, quiero conocerlo. Qué gusto. Dice que me estoy bajando de pez y que estoy reto. Gracias, pero no es porque estoy enamorada, porque no estoy enamorada ni mucho menos. Es por un tema de salud que Valentina y yo estamos teniendo alimentación. Vaya, no está enamorada, no tiene galán. Qué bueno que solo ha dicho que está soltera porque, bueno, no sabe qué es lo que la vida le va a deparar, etcétera, etcétera. Bueno, ella misma genera todo esto y creo que es consciente de eso, de que genera todo este tipo de especulaciones. Además, si pones el parche un día y al día siguiente te vas a ver con tu ex, es que dicen, ah, claro, con razón. Salió a decir, soy libre, más libre que el viento y no sé cuánto y que ya tiro las cenizas, guardo las cenizas, guardo las fotos, saco todo, borro todo y ahora empiezo una nueva vida. O sea, por favor, también. O sea, hay que ser consecuente con lo que uno dice. Si es que tú dices eso inmediatamente, te vas a reunir con el ex, las especulaciones definitivamente van a empezar. Pero bueno, hablemos. ¿Ah, sí hay otra? ¿Qué? ¿Algo más? A ver, andamos muy pendientes de mi vida sentimental porque tengo que reconocer que yo misma la he abierto al decir de que ella quería dar una oportunidad, digamos, como mujer. Pero esa oportunidad aún no ha llegado. El día que llegue, yo misma se las cuento. ¿Qué te parece? Bueno, si no lo cuenta, igual la empayaremos. Ayer, ayer, Acapulco fue el epicentro de un temblor de 7.1 grados, un terremoto. Y Laura Espoya, que ella vive en Acapulco, se encontraba en un restaurante con unos amigos y fue la última en salir corriendo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Magali, ¿cómo estás? Hemos visto las imágenes de tu casa y parece que hubiera pasado un huracán por el interior de tu sala, de tu dormitorio. Todo se cayó. Todo, todo. O sea, mira, acá puedes ver que se cayó la mitad de mi closet. Todo está todavía hecho una desgracia. Estoy acá como acomodando porque hay vidrios. Se cayó mi tocador completo, todo mi maquillaje, perfumes, todo se rompió. Vidrios, espejos, la alacena completa se cayó. Toda la alacena, toda la alacena donde guardabas tus platos, donde tienes, ¿no? Todas tus cosas de cocina, todo estaba roto, ¿no? Mira esas imágenes que están viendo ahora. Todo, todo se destruyó. Y después de que me dio COVID hace como casi un mes, era el primer día que salí a comer con mis amigas y nos fuimos a comer a un restaurante italiano y nos fuimos a la parte, a un privadito que estaba al fondo, nosotras tres, y nos quedamos atoradas porque la puerta se trabó. La puerta se quedó atorada. Entonces, yo entré en crisis y dije, a ver, acuérdate que te han dicho toda la vida, si hay un temblor fuerte, busco una columna para protegerte. Entonces, mientras ellas pateaban la puerta, yo me metí debajo de una barra, de la barra, para protegerme. Pero me di cuenta que la barra me tapaba hasta la mitad de la cara y dije, ok, esto no me va a proteger nada. ¿Ya? Y todas las botellas comenzaron a caer encima, entonces ahí fue que yo salí corriendo. Pero si te das cuenta en las imágenes del restaurante, yo salgo como diez horas después. La última, tú sales la última, porque yo veo que todas salen. Miren, ah, miren la imagen, todo sale, el restaurante está vacío, no queda nadie, y ahí sale Laura, ahí sale Laura. ¿No? Cuando todo el mundo había salido. Claro, no estabas en el baño, ¿qué estabas haciendo? Solamente estaba yo metida debajo de la barra. Los mozos fueron los primeros en salir, ¿no? Los mozos son los primeros que salieron disparados. Es más, había mozos adentro del privado en donde estábamos y salieron, pero corriendo, y ahí la puerta se cerró y se trabó. Y ahí quedamos. Y Emilia estaba en la casa con su nana y con Brian, pero ella ni enterada. O sea, con ella no es. Le preguntas por el temblor y dice, ah, sí, te dio miedo. No, no, no. Pero sí estuvo muy fuerte, muy, muy fuerte. Acá se fue la luz. A Brian lo agarró en el baño, como siempre. Lo agarró en... Pero en tu departamento tuviese un edificio que está, digamos, casi frente al mar. ¿Qué hicieron? ¿Salieron a la terraza? ¿Cómo hicieron? Todos actuaron de diferente manera. Miren, en el primer piso viven mis amigos peruanos y Brian estaba acá arriba. Entonces, todos como que se encontraron en la escalera porque se fue la luz completamente. Entonces, se apagó el ascensor y subieron por la escalera. Y ya todos se encontraron en la parte de arriba. Pero, por ejemplo, el puente que es como del estacionamiento hacia los departamentos, como que sí se resquebrajó un poquito. O sea, todos los edificios yo creo que han sufrido daños. Algunos, unos más que otros, el Hotel Emporio, que es el hotel del Chavo, el hotel del Chavo, es uno de los que más sufrió daños. Se le cayeron columnas, cayeron encima de los carros, muchas piedras, muchos árboles caídos, un centro comercial, el más grande de Acapulco también, las paredes destruidas, rotas. Sí, sí ha estado duro, la verdad. Y como no tenemos aquí alerta sísmica, entonces acá la alerta es los perros y ya cuando empezó, sálvese quien pueda. Estamos viendo que se cayeron árboles, hay piedras enormes en las pistas. Estamos viendo ahorita las imágenes que estoy pasando. Vidrios rotos, lunas rotas, que cayeron, supongo, también de edificios. Cayeron lunas, o sea, se han desprendido ventanas, puertas. Ha sido bastante fuerte, 7.1. Sí, 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 ha estado muy fuerte. Mira esa piedra enorme. Creo que aquí en Acapulco no tenían, tenían muchísimos años. O sea, Brian mismo me dice, yo le digo, ay, en este tiempo que tengo acá, jamás en la vida me había tocado un temblor así. Me dice, en toda mi vida que tengo acá, nunca me ha tocado un temblor así. Porque el terremoto que fue en el 2017 nos agarró en Lima. Pero coincidentemente, de hecho, ese terremoto también fue un 7 de septiembre. Entonces dicen que es 7 de septiembre y luego hay otro el 19. Entonces yo el 19 voy a estar a puestras, no sé por si acaso, porque yo sí le tengo pánico y yo me paralizo. O sea, yo de verdad he fracasado en mi intento de escape y me voy a tener que meter unas clases de simulacros o algo, porque fatal, fatal. Pero, oye, en tu casa, que mira que es un edificio, supongo, antisísmico, si hay partes que tu clóset se ha caído, he visto toda la zona donde tú tienes, digamos, tu maquillaje está destruido. Ustedes no estaban preparados entonces para un sismo de esta naturaleza. No, para nada, para nada. O sea, yo ya me había dado cuenta que mis repisas estaban un poquito blandengues y también yo en cada repisa le he zampado como 40 cremas ahí. Entonces, todas se vinieron abajo completas, todas. Entonces, ahorita que me doy cuenta, estaban súper mal hechas, le dije a Brian. Están pésimamente mal hechas porque, de hecho, el clóset de aquí, que es el de mis zapatos, se vino hacia adelante. O sea, no, por más de que el edificio sí sea antisísmico, muchas de las cosas que tenemos en la casa y también en los demás departamentos, a mi suegra también se le cayeron muchísimos jarrones, esculturas, cuadros. Pero es que también fue, creo que el tipo de movimiento, porque eran como olas, no podías caminar bien. O sea, cuando yo salí corriendo, sentía que me iba de costado, como que me iba a caer. Yo también por eso como que no quise correr, porque dije, no me vaya a caer algo encima, encima estaba con tacos, dije, me voy a caer de todas formas, mejor me protejo en la barra. Y bueno, no sé si actúe bien, la verdad, porque algunas personas me dicen, sí, porque si se comienza a caer todo, tú estabas como protegida, entre comillas, porque me tapaba la mitad del cuerpo. Lo bueno es que solo son pérdidas materiales. Tú sabes, lo material se puede volver a mandar a hacer, a construir, a comprar, y que todos están sanos. ¿Has perdido, digamos, cosas como cosas de tu cocina? ¿Vas a tener que, digamos, hacer cambios en tu casa? Sí, 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 definitivamente ahorita voy a tener que mandar a hacer las repisas otra vez, pero ya mucho más fuertes de otro material. Igual en la cocina, la alacena está muy mal distribuida, porque todo se cayó, o sea, todo se cayó. Y como en la parte de arriba tenía todos los como batidoras y cosas de cocina, todo se vino abajo, entonces se rompieron los vasos. Entonces ahí mañana recién me voy a poner a ver, porque obviamente por si acaso le dije a las personas que me ayudan en mi casa que no vengan, que se queden con sus hijos y ya al día siguiente vengan y me ayuden, porque los clósetes donde están las vajillas y todo eso está destruido también. Entonces recién mañana es que nos vamos a poner a ordenar todo. Nosotros hemos estado viendo también a otro peruano que vive en Ciudad de México, Guti Carrera, que también grabó, que todos se fueron, bajaron, él estuvo grabando desde su departamento y luego grabó desde la calle, grabó todos los movimientos. Lo bueno en Ciudad de México es que allá sí tienen la alerta sísmica, entonces la alerta comienza a sonar, eso para mí es, o sea, no sé, a mí nunca me ha tocado una alerta sísmica, pero suena antes del temblor, entonces te da tiempo para tú salir. Entonces en Ciudad de México sí suena, aquí no. No sé si en Lima existe, yo creo que no. No, acá no, no tenemos eso. Sí, yo en mi vida tampoco. Vamos a escuchar un momento lo que cuenta Guti Carrera en ese video que subió a las redes sociales. Qué feo movimiento aquí en la Ciudad de México, tuvimos que salir corriendo, los datos están allá abajo. Los helicópteros están pasando, se cortó la luz. Terrible, 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 vamos a salir. Estábamos allá arriba y la verdad ha sido un movimiento muy, muy fuerte, así que nos trajimos a los perros. Como ven, aquí está toda la gente, ya se empezaron a mover. Ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte esto. Esperar un rato por una posible réplica. Y pues aquí en el edificio nos dicen que van a hacer una revisión departamento por departamento para ver si no sufrió daños estructurales. La verdad, muy, muy fuerte, de los más fuertes que he vivido en toda mi vida. Bueno, fue menos fuerte, definitivamente el epicentro fue en Acapulco y vimos que unas personas se quedaron atrapadas en el teleférico. En un teleférico estaban, no sé en qué parte de Acapulco era el teleférico, pero las imágenes, ¿no? Estas imágenes son de dentro. Se quedaron en el aire. Las personas comenzaron a rezar, a llorar. Se fue la luz, sí, se fue la luz completamente. Y luego han habido más de 150 réplicas en toda la noche. Y como a las 4.20 de la mañana, un poquito más, hubo uno que fue bien fuerte, que fue como de 5 o de 5 punto algo, que ya estuvo bien fuerte. Entonces ahí otra vez nos despertamos, yo ya iba a salir corriendo de nuevo. La mayoría son mis amigas. Mucha gente ha dormido fuera, se han dormido en sus carros. Los turistas han puesto las camas estas de las piscinas en la parte de afuera de las calles. Han dormido afuera por miedo, ¿no? Que se vaya, porque como no hay ascensor, imagínate bajar todas esas escaleras. No hay forma. Bueno, qué terrible, pero felizmente, como dije, no hay daños físicos que lamentar, ¿no? Gracias, Laura, por esta conexión y contarnos cómo ha sido tu experiencia de este sismo en México, perdón, en Acapulco, muy fuerte. Gracias, gracias. A ti, Magali. Ya nos enseñarás luego cómo ordenas todo. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo redecoro? Bueno, este es motivo para redecorar, bueno, ni modo, ni modo. Para redecorar y para también poner las cosas, digamos, que no se puedan caer cuando haya otro sismo, ¿no? Sí, importante. Así es. Bueno, ahí veo a tu hijita. Gracias. Y se anda pintando las uñas, sí. En su inocencia, para ella no ha pasado nada. Qué bueno que no se asuste. No, mira, pregunta. Emilia, ¿te dio miedo el temblor? No te dio miedo. Es bien chupo. No, sí. Ella vive en su mundo mágico. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Sí, qué bueno que nos hayas asustado. Mejor, mejor que no se haya enterado. Gracias, Laurita. Estamos hablando. Chau, tú también, cuídate. Cuídense. Y bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte rápidamente. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Pasen muy buenas noches. Los dejo con la información y Drusila Silerin a TV Noticias. Bye, bye.